Un joven de 20 años que participó de una reyerta en el barrio Los Totoreros. Allí otro hombre de 35 años tuvo que ser trasladado al Higa Junín, al hospital, con dos heridas de arma de fuego en el tobillo izquierdo y el muslo derecho. Luego de allanamientos en una vivienda de áreas al 1500, se dio con esta persona que está siendo trasladada allí a la comisaría primera. Sería el autor de los disparos. Gracias. 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 Gracias.